Thalía dejó en shock a sus fans con estas fotos en traje de baño. La cantante mexicana Thalía Sodi Miranda presumió en redes sociales su trabajada figura y sorprendió a sus seguidores con una galería en la que se dejó ver en ropa de baño desde las montañas de Utah, Estados Unidos. Sodi cumplirá 47 años en agosto y frecuentemente sale de vacaciones junto a su esposo, Tommy Motola, y sus dos hijos, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro. Celebrando la vida, el amor y la naturaleza, dijo la artista en la secuencia fotográfica que superó los 328.000 me gusta, en Instagram. Recientemente la hermana de Thalía, Laura Zapata, le hizo un pedido acerca de su abuelita. La actriz sugirió que la cantante debía hacer un espacio en su agenda para recibir a Doña Eva Mant.